Profecías del gran San Francisco de Paula. Francisco nació el año 1416, no se sabe el día, en Paula, un pueblecito de Calabria, Italia. Su padre se llamaba Giacomo D'Alessio y su madre Viena. Ambos se casaron en 1400 y fueron siempre buenos cristianos. Su padre llevaba una vida de oración y penitencia, visitaba frecuentemente las iglesias, ayunaba y hasta se daba disciplinas, como los religiosos. Su madre también llevaba una vida de piedad y supo, 20 años antes de su muerte, el día en que moriría. Habitaba en una pequeña celda, con frecuencia oía misa al amanecer con humildad y gran devoción. Estaba en misa desde la primera hasta la última misa. Tenía mucha estima a los sacerdotes. Su comida era un poco de pan, habas, guisantes y algunas hierbas, verduras o algo parecido de lo que comía muy parcamente. En caso de enfermedad se llevaba a su celda algo de pescado, pero no se sabe si lo comía. Era muy humilde y quería lavar la ropa de los religiosos. No permitía a nadie lavar la suya. Era convicción común que dormía muy poco, ya que por la noche salía de su celda una cierta claridad de luz. Caminaba siempre descalzo y no bebía vino. Nunca se cortó la barba ni los cabellos. Debajo del tosco hábito llevaba un cilicio. Su estatura excedía la media. Era robusto y de buena complexión. El semblante, airoso y agradable. La tez del rostro, fresca y lisa. Y después de increíbles abstinencias, mortificaciones y penitencias, durante 91 años, tenía su semblante hermoso y rojo, dando a entender lo encendido de sus mejillas, lo ardiente de su pecho y lo blanco de la pureza de su alma. De cara era aguileño, la frente clara y espaciosa, los ojos negros y grandes, con la luz brillante y viva. Siempre humildes, moderados y compuestos, moviendo su aspecto a veneración, modestia y reverencia. La nariz algo gruesa y larga. Sus cabellos en la juventud eran rubios, semejantes al oro. Más en los últimos años de su vida, cándidos como la plata. La barba la tenía larga, poblada y bien crecida. Jamás se la quitó, sino muy rara vez. Las manos y pies, aunque martirizados con espinas, piedras, lodo y rigores de tanto trabajo continuado, siempre se le conservaron delicados, tiernos y blancos. Su cuerpo exhaló, siempre un olor como de ámbar, y caminaba apoyado con un báculo. Nunca hablaba mal de nadie y amaba especialmente a los que le perseguían, dándoles más pruebas de afecto que a aquellos que lo alababan o trataban de adularlo. Alejaba de él a los que maldecían y sentía alegría cuando hablaban bien de otros. Un día el noble Francisco Florio manifestó que una vez fue a Palermo a visitar al padre Francisco. Era el mes de diciembre y hacía mucho frío. Los montes cercanos estaban cubiertos de nieve. Encontró al padre en la iglesia descalzo, vestido muy pobremente. Estaba absorto en oración. A pesar de haberle saludado con las palabras a Ave María, no se dio cuenta porque estaba en éxtasis. Pudo ver su celda. Su cama era una tabla y tenía una teja sobre la que apoyaba la cabeza. Iba por los bosques descalzo, sobre espinas y lugares difíciles. Trabajaba con el mazo desde la mañana a la tarde y tenía las manos finas y delicadas como el mejor señor de la ciudad. Toda su persona olía como a hierba fresca. Sus cabellos parecían hilos de oro. Sus pies eran como sus manos, finos y delicados, como si estuviera siempre con zapatos. Una vez encontraron al padre en la iglesia de Plesís, cerca de Tours, elevado cinco o seis palmos. Lo ha asegurado la duquesa de Bourbon, hija del rey Luis y hermana del rey Carlos. A pesar de trabajar de continuo en cosas de mucha fuerza, jamás tuvo un mal olor ni inmundicia alguna, sino una maravillosa fragancia, como si con particular artificio se le procurara. Después de su muerte, todos los días que estuvo el sagrado cuerpo insepulto, exhaló de sí una suavísima fragancia. Cuando la gente entraba, sentía en sí una devoción especialísima, solo con llegar al cuerpo santo. El santo de su especial devoción era San Francisco de Asís, de quien llevaba su nombre. Hay que anotar que a Francisco, antes de cumplir el voto hecho por su madre por la curación de su ojo mientras dormía, se le apareció dos veces un religioso que le dijo, vete a decir a tu madre y a tu padre que cumplan el voto que han hecho por ti y que no tarden en hacerlo. Este religioso parece que era el mismo San Francisco de Asís. También tuvo gran devoción al arcángel San Miguel y al glorioso San Juan Bautista, a cuyos favores siempre se encomendaba, y gastaba muchos ratos con el santo ángel de su guarda, hablando con él cómo, si visiblemente, le tratará. Una vez se sintieron grandes músicas celestiales en su celda, a la cual concurrieron los religiosos con el rey Carlos VIII de Francia. Una muchedumbre de espíritus bienaventurados, cantaba y tañía diversos instrumentos músicos, y entre ellos un ángel de maravillosa presencia, embrazando un escudo con los rayos del sol y en su centro esculpidas las letras caridad, significándole ser la voluntad del Señor, darle tan excelente blasón con que su orden le honrase. Él tenía un mote para el demonio, lo llamaba mala testa. Se le aparecía en muchas ocasiones, con el permiso de Dios, para tentarlo y molestarlo, pero él, con la gracia de Dios, siempre salía vencedor, y a veces expulsaba espíritus malignos de los posesos. Dicen las crónicas de la orden, era un sinnúmero las veces que se oían en su celda estruendos y ruidos temerosos, de cadenas arrastradas, alborotos y vocerío, como si dos poderosos ejércitos se encontraran con furia y tropel de caballería, golpes de espadas y semejantes cosas que suceden en la guerra, y después se veía salir al vencedor herido y acardenalado el rostro, pero alegre y contento del vencimiento. Profecías de San Francisco de Paula. El santo predijo ante varias personas en los años 1447, 48 y 49. La toma de Constantinopla por los turcos. Esto ocurrió el 29 de mayo de 1453, por parte del comandante Mehmet II y Constantino murió en la batalla. Francisco predijo que la ciudad de Otranto sería conquistada por los turcos en 1480. Cuando esto ocurrió, Fernando el Católico envió al conde de Arena a combatirlos. Antes de la batalla, el conde quiso visitar a San Francisco de Paula, que le dijo a él y a los que le acompañaron que fuesen tranquilos y les dio a cada uno una de la bendecida. En la batalla, todos los soldados que fueron con el conde y que habían recibido la vela bendita se salvaron y uno que se negó a recibir la vela bendita murió en el combate. Finalmente, los turcos se retiraron de Otranto en 1481. En el siglo XVII, Theodor Van Zulden pintó un episodio místico que la tradición dice que ocurrió en el siglo XVI. En el cuadro aparece Francisco de Paula Junto al lecho de Luisa de Saboya, para decirle que daría luz al siguiente rey de Francia, el futuro Francisco I. En 1515, Luis XII murió sin un heredero varón y el trono pasó a Francisco I. De la casa Balbás Angulema, Luisa de Saboya y su esposo, el conde de Angulema, que en el cuadro se encuentra a la derecha del lecho, decidieron llamar a su hijo, Francisco, en honor de este santo. Sobre el gran monarca. En las cartas dirigidas por él a un caballero español llamado Simón de Limena, señor de Montalto, que habla de manera clara de los crucíferos y de la milicia de la cruz, que estarán bajo el mandato del gran monarca y que serán el azote de los falsos profetas y las herejías. El texto dice así. Este santo hombre será gran pecador en la juventud y después se convertirá al gran dios. Será en su niñez y adolescencia como santo, en su juventud gran pecador, pero después se convertirá y hará gran penitencia. El tal hombre empezará a investigar los secretos de Dios sobre la larga visita y dirección que hará el Espíritu Santo en el mundo, por medio de la santa milicia. Irá interpretando los ocultos secretos del Espíritu Santo y muchas veces será admirado por conocer los internos secretos del corazón de los hombres. Los crucíferos, no pudiendo vencer primero con letras a los herejes, se moverán contra ellos impetuosamente con las armas. Dios omnipotente exaltará a un hombre muy pobre de la sangre de Constantino. Ya se va acercando la hora en que la Divina Majestad visitará al mundo con la nueva religión de los crucíferos, con el crucifijo levantado sobre el más alto estandarte y de mayor lugar. Estandarte admirable a los ojos de todos los justos, el cual al principio escarnecerán los incrédulos, malos cristianos y paganos. Más después que vean las maravillosas victorias contra los tiranos, herejes e infieles, sus burlas se convertirán en lágrimas. Oh santos crucíferos, vosotros destruiréis la maldita secta maometana. Vosotros pondréis fin a toda suerte de infieles, herejes y sectas del mundo, y seréis el acabamiento de todos los tiranos. Vosotros pondréis silencio con perpetua paz por todo el universo mundo. Vosotros haréis santos a todos los hombres por fuerza o por voluntad. Oh gente santa, oh gente bendita de la Santísima Trinidad, será gran capitán de gente santa, llamada los santos crucíferos de Jesucristo, con los cuales acabará la secta maometana y el resto de los infieles. Obtendrán el dominio de todo el mundo, tanto temporal como espiritual, y regirán la iglesia de Dios hasta el fin de los siglos. Estos siervos de Dios limpiarán el mundo con la muerte de un número infinito de rebeldes. El jefe y fundador de esta milicia será el gran reformador de la iglesia de Dios.